En los últimos días el tema de la inseguridad ciudadana preocupa a la población, el incremento de hechos violentos y el alto índice de criminalidad. Ciudadanos consultados este martes en torno al panorama del país manifestaron. Estamos esperando la seguridad porque no la hay todavía. Estamos inseguros. Aquí no hay seguridad para nadie. Bueno, lamentablemente es algo penoso, ¿verdad? En los últimos tiempos no hay seguridad, no se puede andar tranquilo en las calles. Yo pienso que eso es parte de ese crecimiento lamentable en los antivalores. Cada día somos menos humanos, cada día más insensibles y eso se refleja en eso. Bueno, muy difícil. Si el gobierno no se pone los pantalones bien puestos, en este país no se va a poder vivir. Lo que pasó con David Ortiz, lo que pasa día a día tras la convivencia de este país es muy difícil. Los últimos hechos registrados, como el asalto al seguridad de la residencia de los suegros del presidente Danilo Medina, el disparo al expelotero David Ortiz, los turistas golpeados en un centro turístico, entre otros hechos, han desatado opiniones diversas. Incluso la población ha llamado al gobierno a tomar medidas drásticas. Agregan la inseguridad que impera, ha alcanzado los límites alarmantes. No, esto está acabando el gobierno que tengamos. Es un gobierno corrupto, un gobierno corrupto que no le pone ley a la humanidad. Estamos demasiado inseguros en este país porque hay demasiada delincuencia y hay mucho feminicidio. Bueno, hasta ahora la seguridad está precaria. Hay mucha inseguridad, porque se han cometido muchos atracos, muchos robos. Pero yo llamo a eso, a la corrupción que hay, porque hay policías corruptos. Corruptos digo que a veces viven con turbanios, con delincuentes, y eso es lo que nos lleva a nosotros, que no hay inseguridad. Entonces el gobierno tiene que implantar algo y hacerle el llamado al jefe de la policía. Vamos a sanear a la policía, a los policías corruptos, sacarlo de ahí y llevarlo a la cárcel. Eso es lo que tenemos que hacer para controlar lo que es la delincuencia en la República Dominicana. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.